Bueno, un cambio, un giro de 360 grados del Ejecutivo al Legislativo, pero bueno, surgió esta posibilidad de estar al frente de la Comisión de Sociales y son temas que atraviesan toda la sociedad, todas las capas de la sociedad, todas las regiones. Así que bueno, vamos a poner todo el equipo de trabajo para resolver y mejorar las situaciones que podamos. Y por supuesto muchísima responsabilidad, normalmente es responsabilidad. Y hoy en la situación que está el país, mucho más todavía. El tema salud es uno de los principales dentro de los problemas que hoy tiene la sociedad para afrontarlos, para resolverlos. Tenemos la expertise de haber trabajado 12 años, tanto en el NIPO como en el Ministerio de Salud, así que creo que la legislatura y las leyes son una de las herramientas que se tienen para cambiar muchas de las realidades que hoy tenemos. Hoy es la primera reunión en la constitutiva y la primera reunión también con la gente de nuestro bloque, pero a partir de hoy vamos a charlar, hay proyectos que ya venían que hay que volver a reflotarlos y hay proyectos nuevos que se han ingresado. Así que a partir de hoy vamos a trabajar para que la Comisión esté en movimiento y resuelva. A mí me preocupa resolver mucho los temas que hoy tenemos. Gracias. 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 Gracias.